El 26 de octubre del 2020, Valeria Palmer quiso llamar a su papá para poder felicitarlo en su cumpleaños. Desde ese día no volvió a tener comunicación con él. El actor de telenovelas estaba compartiendo casa con su pareja, llamada Edith. Ahora, a través de una entrevista, Valeria comentó que esta mujer le estaba administrando medicamentos controlados a Miguel Palmer y al parecer ella permitió un deterioro muy, muy delicado y fuerte en la salud del actor. Estaba totalmente sedada porque la señora le daba 13 gotas de ribotril por la mañana. Todo esto fue justificado por la propia Edith a través de una entrevista que tuvo con el programa de Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Ella dio su versión de los hechos y aseguró que lo que dice Valeria no es cierto. La mujer esta me acusó de que yo lo estaba grabando. Esa es parte de las medicinas. Después de que de plano no supo nada de su papá, Valeria tomó la decisión de ir y plantarse afuera de su domicilio hasta que él saliera a administrarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Ese día, cuando Valeria llega a su casa, ve que dos hombres sacan a su padre en una silla de jardín. Miguel Palmer estaba irreconocible. Mi móvil con un color verdoso. O sea, están los nuestros, mi papá. A través del programa Ventaneando, Valeria comentó que fue muy fuerte para ella ver a su padre de esta forma. Todo se le hacía cada vez más raro a Valeria. Y ahora que está uniendo los puntos, todo tiene explicación. Ella no se pudo comunicar ni en Navidad ni en Año Nuevo. Acerca de esto, por supuesto que Edith se justificó diciendo... Como cereza del pastel, uno de los compañeros de Valeria le informó que iban a ingresar a su padre, a la casa del actor, una residencia, que cuida a los adultos mayores del mundo del espectáculo. Ella se sacó muchísimo de onda e intentó llamar a su padre para ver si él estaba de acuerdo con esta decisión. Acerca de todo esto, Edith mencionó... Me dijo, este, yo ya me quiero morir porque yo ya hice todo... En esta misma entrevista, Edith platicó que ella se contagió de la enfermedad mundial y por esta razón dejó de ver a Miguel durante mucho tiempo. Debido a esto, afirmó que el actor fue quien dejó de preocuparse por su propia salud que dejó de comer. Y hasta bajó 15 kilos. Porque estaba franquísimo, muy delgado. Eso quiere decir que yo llevaba mucho tiempo sin comer. La hija del actor de Mundo de Juguete dijo no entender muchas de las situaciones, como por ejemplo, por qué Edith tenía que administrarle ese tipo de medicamentos a su papá, explicando incluso por qué puso una notificación ante las autoridades en contra de Edith. El estado en el que encontré a mi papá, hablé con algunos amigos míos y es un estado de abandono. De acuerdo con Valeria, esta notificación existe, en contra de Edith y en contra de todas las personas que resulten responsables también. Ya que se dijo, trataron de quitarle la vida a su padre, debido al nivel de deshidratación y desnutrición que presentaba Miguel Palmer. Para finalizar, Valeria comentó cuál es el estado actual de su papá. Solo por el nivel de desnutrición que tiene, pues sus defensas están muy, muy bajas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.